Hola amigos de AutoDogSparp, ahora en este video les voy a mostrar como construir un ahorrador de gasolina por menos de un dólar. Aquí les estoy mostrando los elementos electrónicos que vamos a requerir para construir nuestro ahorrador de gasolina. Necesitamos un diodo LED, que bien puede ser blanco, rojo, verde o azul. Tú puedes elegir el color favorito. Existe también amarillo en el mercado. También vamos a requerir de un capacitor electrolítico de 100 microfaradios, 35 voltios. Dos resistencias de 560 ohmios a medio vatio y un diodo 1N4148. También vamos a utilizar dos metros de cable trenzado, que se puede sacar de un cable de red viejo. Estos son los componentes que vamos a utilizar para nuestro ahorrador y son ligeramente diferentes de los que aparecen en el artículo en el que se encuentra en mi sitio web. El link lo dejaré en la descripción del video. Y es ligeramente diferente la cantidad de componentes, ya que necesito, para poder realizar este video y la continuación del video, una constancia de LED. Y debido a que el LED parpadea, la cámara de video no toma ese parpadeo, pero requerimos simplemente que el LED esté encendido. Y con estos componentes adicionales, que van a ser el capacitor y el diodo, el LED va a permanecer encendido. Y de esta manera la cámara fotográfica va a poder mostrárnoslo. Nuestro ahorrador de gasolina va a quedar de la siguiente manera. Va a tener esta presentación. El LED en un extremo del cable. Aquí he insertado un pedacito de tubo termoplástico, que lo voy a utilizar luego para dejar bien aislado y protegido el LED. Evitar cualquier posible cortocircuito contra el chasis del automóvil. Y también hay un pedazo de espagueti o tubo termorretráctil, que lo pondré en esta parte, para aislar los componentes. Podemos ver el capacitor de 100 microfaradios, 35 voltios. Las dos resistencias de 560 ohmios medio vatio. Y aquí se puede apreciar el diodo LED, que conjuntamente con el capacitor van a mantener prendida la luz LED durante los momentos de destello. Y me van a ayudar en la parte posterior de la realización del video, para mostrarles cómo funciona y cómo debe utilizarse este ahorrador de gasolina. En este momento ya se encuentra instalado el ahorrador de gasolina con la modificación, para que la luz permanezca encendida. Voy a instalarlo, ok, está listo. Simplemente hay que dejar, por ahora lo voy a dejar así y luego voy a aislarle, pero es para mostrarles a ustedes cómo está el cable en su recorrido. Y nuevamente instalado en el brazo. Una vez que queda instalado, vamos a proceder a hacer la prueba del LED. Ahí se ve un LED azul. Y vamos a proceder a hacer la prueba de que se... Ok, ahora se encuentra muy visible el LED. Y vamos a verificar que realmente funciona. En el momento que el vehículo se arranque, este LED deberá empezar a encenderse. Enciende, Juan Pablo, el vehículo, por favor. Perfecto. Se nota que el LED está conectado correctamente con todo su circuito. Y se observa que está destellando. Juan Pablo, aceléralo un poco, por favor. Acelera. Notarán que brilla un poco más. Y más adelante, en este mismo video, en última parte, voy a mostrarles cómo se utiliza, cómo debe utilizarse este ahorrador de gasolina. Hola amigos de Autodoguespar. En este momento les vamos a indicar cómo funciona el ahorrador de gasolina. Notarán la luz azul a mi izquierda. Es un indicador de cuándo el automóvil está consumiendo gasolina. Y evidentemente corresponde a los momentos de aceleración. Pero no necesariamente todos los momentos de aceleración son utilizados. Notarán por momentos que la luz se apaga y el vehículo sigue moviéndose. En esos momentos se está ahorrando gasolina. Vamos, pues, abajo. Marcha tercera. Aceleración cero. Gasto de gasolina cero. He decidido hacer el video en la noche debido a que es más fácil percibir la luz azul de nuestro ahorrador de gasolina. Nos acercamos a un semáforo que se encuentra en rojo. Dejo de acelerar con la anticipación debida. Y logramos ahorrar gasolina. En el momento en que el vehículo se encuentra en ralentí, no es posible ahorrar definitivamente gasolina. Se puede ahorrar gasolina en todas las marchas. En primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Pero es muy común ahorrar desde la segunda a la quinta. La primera marcha se puede ahorrar por condiciones muy, muy particulares. Que cada quien irá aprendiendo de acuerdo, vaya aplicando los consejos y vaya aprendiendo a utilizar el ahorrador de gasolina. Nuevamente nos aproximamos a un semáforo en rojo. Dejo de ahorrar, dejo de acelerar y logramos el ahorro de gasolina. Manteniendo la marcha engranada. Ok, salimos en primera. El consumo de gasolina. Segunda. Tercera. Tercera. Y bueno, como nos encontramos en una ligera pendiente ascendente, no es posible lograr ningún tipo de ahorro. O es realmente mínimo, mínimo el ahorro que se puede lograr. Se pueden lograr ahorros en partes planas o en partes en que el camino va hacia abajo, puesta abajo. Igualmente nos acercamos ahora a un semáforo. No es necesario llegar con el acelerador a fondo hasta el semáforo. Lejos de acelerar. Y ahorramos nuevamente gasolina. Primera nuevamente. Segunda. Tercera marcha. Este ahorrador debe combinarse con las técnicas y los consejos para ahorrar gasolina, con los tips para ahorrar gasolina que doy en mi sitio. En la descripción del video les dejaré el link. En este momento nos encontramos en cuarta marcha. Y mira, solamente dejando de acelerar podemos ahorrar combustible. Esta técnica se puede ir depurando, se puede aprender en aproximadamente una semana. Al principio resulta un poco molestoso si tenemos malos hábitos de manejo. Una cosa también muy importante que se logra con este ahorrador de gasolina es que se va a utilizar menos el acelerador y menos el freno. El freno se utiliza aproximadamente un 40 a 50% menos que antes. Entonces, nos aproximamos nuevamente a un semáforo y llevamos aproximadamente 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 segundos sin gasto de gasolina. Entonces ustedes podrán sacar sus propias conclusiones. Es un ahorrador que les cuesta menos de un dólar. Todas las instrucciones están en el video y en el artículo. Así es de que les invito a que lo construyan, lo instalen en sus vehículos y ahorren combustible y ayuden a sus economías. Los voy a dejar en silencio en los próximos minutos para que disfruten del ahorro de gasolina y del viaje. Luego del siguiente semáforo nos encontraremos en una pequeña pelota. El ahorro de gasolina es muy importante. Y en ese tipo de condiciones el ahorro de combustible es bastante notorio. Es muy considerable. Así es de que pongan por favor atención a la luz azul que nos indica, que nos va a indicar cuando dejaremos de consumir combustible. Miren, aquí para abajo el camino es puesta abajo. Se puede acelerar eventualmente para no entorpecer el tráfico. Pero el resto del camino el vehículo realmente a pesar de estar en movimiento no tiene ningún consumo de gasolina. Muy importante es tener la marcha engranada. Miren que pasa puesta abajo si quito la marcha. En este momento he quitado la marcha. El vehículo entra a ralentir y empieza a consumir nuevamente. Voy a insertar la marcha y notarán que la luz del ahorrador de gasolina se ha apagado. Seguimos puesta abajo con la marcha engranada, el pedal de aceleración en reposo y ahorrando gasolina. Una cosa que también es importante mencionar es que la técnica del overdrive o sobremarcha debe utilizarse conjuntamente con este ahorrador de gasolina. Y todos estos tips y el overdrive y la sobremarcha nos ayudan aún más a reducir el consumo de combustible. Nuevamente una pequeña aceleración. Seguimos puesta abajo ahorrando gasolina. No hemos pisado el freno prácticamente para nada, ni el acelerador. Ok amigos de Autodespar, esta ha sido la demostración de cómo utilizar este ahorrador de gasolina, este economizador de combustible, espero lo implementen en sus vehículos, en vehículos de inyección electrónica y que les sirva. Gracias.